¿Qué es la política de Estado? Buscamos políticas de Estado y esas políticas de Estado para nosotros pasan por la salud, por la educación, por la seguridad y por el trabajo. Así que para nosotros es fundamental, a pesar de que en estos tiempos las políticas que está llegando adelante el Gobierno Nacional y Provincial no ayudan a que se pueda conseguir trabajo. En Florencio Varela estamos trabajando muy fuerte, apostando a que el parque industrial siga creciendo y para eso contamos con ustedes, porque sabemos que en Florencio Varela hay mucha gente de bien, mucha gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de hacer las cosas bien, que tiene responsabilidades como ustedes tienen sobre sus familias y que lo único que buscan es encontrar ese ordenador social que es el trabajo. Espero que este próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, muchos de ustedes puedan festejar ese día con la tranquilidad de tener un nuevo trabajo.